Un comando es un combatiente integral, un comando es una persona preparada, física, táctica, técnicamente, con unos valores muy importantes, con un amor y una pasión propia que hace parte del soldado. Las fuerzas especiales somos la punta de lanza de las operaciones militares en el desarrollo del control institucional y del control militar en lo largo y ancho del territorio nacional. Cumplimos una misión constitucional. En el interior de cada soldado hay una premisa fundamental y es, uno, asegurar el cumplimiento de ese valor inherente que es la dignidad humana, tanto para la población civil como nosotros mismos dentro de la fuerza. Garantizamos ese respeto para ese soldado, que él entienda que pese a que es un funcionario público, él sigue siendo un ser humano que tiene derechos, virtudes y cualidades que le brinda un apoyo y una armonía a la población civil. Es el ímpetu, el deseo, las ganas de hacer las cosas cada día mejor buscando la excelencia o la perfección, siempre guiados de Dios y de los comandos que te acompañan en el transcurrir del día a día como un hombre de fuerzas especiales. Los soldados de fuerzas especiales nos capacitamos todos los días, de domingo a domingo, con el fin de que nuestras capacidades y nuestro entrenamiento sea empleado en la seguridad, la defensa y el bienestar del pueblo colonial. El entrenamiento, el equipamiento, las capacidades en tierra, agua, aire, para llegar a sitios donde las tropas convencionales no pueden llegar. El trabajo de las fuerzas especiales prácticamente está orientado a blindar la democracia del país, está orientado a blindar la seguridad y la defensa de nuestra nación. Con el desarrollo de estas operaciones especiales, el pueblo colombiano tiene que sentirse seguro. Desde la parte jurídica se permite capacitar a todos nuestros hombres para que en su actuar, no solamente en el marco de las operaciones, sino en el día a día, el soldado respete los derechos humanos de la población civil y tenga esa armonía y esa connotación de defender no solamente la salvaguarda de la Constitución, sino también defender a ese campesino, a ese comerciante. Con el desarrollo de operaciones especiales, de ese trabajo interagencial, de ese trabajo dinámico que realizamos con todos nuestros hombres, que logramos minimizar los errores para protección de los derechos humanos, para poder ser legítimos en la defensa del pueblo colombiano y poder actuar con total transparencia y prudencia en el desarrollo de operaciones especiales. Nosotros nos debemos al pueblo colombiano, a esos 41 millones de habitantes que depositan en nosotros la confianza y la seguridad. Y es por eso que los soldados de fuerzas especiales los entrenamos, para cumplirle al pueblo colombiano lo que la Carta Magna nos dicta. La importancia de las fuerzas especiales es el componente maestro, es un componente lleno de personas, de hombres, soldados, mujeres, que con amor propio, que con esa garantía, que con esa alma, con ese espíritu y con esa capacidad se entregan de manera sobresaliente al desarrollo de las operaciones. Para ser militar no es solamente una condición de vida, ser militar es una vocación, es un estilo de vida. Es ese soldado que renuncia al bienestar, es ese otro soldado que renuncia a estar con su familia, es ese soldado que se entrega con pasión y amor patriótico a desarrollar las más exigentes operaciones que se planean a lo largo y ancho del país. El sacrificio de un comando de fuerzas especiales es un sacrificio totalmente diferente a cualquier hombre de una unidad territorial, por el esfuerzo, el entrenamiento diferencial que hace un hombre de fuerzas especiales. El desarrollo de las múltiples operaciones que hemos realizado durante tantos años nos han permitido tener un estatus muy importante, somos referentes a nivel América Latina, las unidades especiales de los Estados Unidos vienen, nos buscan y miran cómo desarrollamos y cómo aplicamos todas esas técnicas que nacen de la experiencia del desarrollo de operaciones especiales que realizamos durante tantos años y que tanta experiencia nos han dejado. Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad